Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Calma al Mar, Centro de Psicología. Soy Estefanía Cárcel, psicóloga, y hoy voy a comentarte cuáles son aquellas cosas que tienes que tener en cuenta para saber si estás sufriendo o no una depresión. Una depresión es un trastorno del estado de ánimo que está compuesto por una serie de síntomas. El más característico sería la tristeza. Seguro que cuando pienses en una persona deprimida, te imaginas a alguien que está siempre decaído, con un bajo estado de ánimo, muy de bajón, simplemente hace que ir de la cama al sofá, del sofá a la cama, y realmente te lo imaginas llorando, en pijama, desaliñado, pues bueno, más o menos va por ahí. La tristeza es uno de los síntomas más característicos, pero no el único. Hablamos de una tristeza muy frecuente, muy intensa, y que puede provocar que la persona no tenga ganas de hacer nada. La depresión está también caracterizada por esa falta de actividad, ¿vale? Son personas que no tienen ganas ni de salir con amigos, ni de ir a trabajar, ni de hacerse cargo de su higiene personal, no se hacen cargo tampoco de las cosas de la casa, no tienen ganas de hacerse la comida, etcétera. La inactividad también es una parte muy importante de una persona que está deprimida. Irritabilidad también muy común. La persona que está deprimida tiene una capacidad muy grande de sentirse ofendida casi con cualquier cosa. Saltan enseguida, tienen como una rabia interna muy fuerte, cualquier cosa que les dices, pues puede sentarles mal. Entonces esa forma de saltar ante las cosas o de estar continuamente con ese aspecto de como de que todo les parece mal, también es muy característico. Después, los cambios de peso. Comer mucho, comer poco, tener ese nudo en el estómago que te impide que la comida baje bien, también es típico de las personas deprimidas. Dormir demasiado o también no poder dormir o dormir muy poco. Despertarse muchísimas veces por la noche. Sentir que estás como todo el día cansado. También muy importante, los pensamientos negativos. Cuando una persona está deprimida, tiene pensamientos negativos que tienen que ver con uno mismo, con el mundo en el que vive o con el futuro. Por ejemplo, pensar cosas como soy una inútil, no sirvo para nada, no sé hacer nada, no tengo ganas, ¿para qué voy a hacer esto? Doy pena a la gente, nadie me quiere, soy una carga, ¿para qué voy a seguir viviendo si mi vida no tiene sentido? Este tipo de cosas son muy propias de las personas deprimidas. También pensar que el mundo es injusto, que por qué le tiene que pasar a ella, que la gente tiene una vida feliz y que esa persona no. También pensar que el futuro es desesperanzador, nada va a cambiar, nunca voy a estar bien, no soy capaz de disfrutar de la vida, no vale la pena vivir de esta manera, ¿vale? ¿Cómo llegamos a sentir o a desarrollar una depresión? Bueno, todo suele comenzar a partir de una pérdida. Cuando hablamos de pérdida, no solamente nos referimos a que muera una persona importante para nosotros, que también es una de las causas, pero cuando hablamos de pérdida nos referimos a la muerte de un ser querido, pero también a la pérdida de la propia autoestima, a la pérdida de un trabajo importante, a la pérdida de una vivienda, a la pérdida de una parte de nuestro cuerpo, la pérdida de una mascota, la pérdida de una amistad, es decir, todo aquello que pueda suponer que lo que antes teníamos ya no lo tenemos y eso nos genera dolor, puede llegar a producirnos una depresión. ¿Cómo funciona la depresión? Bueno, lo primero que ocurre, como te comento, es una primera pérdida importante que nos va a generar un dolor emocional. Los pensamientos negativos y las sensaciones físicas de ansiedad, de no tener ganas de comer, no dolor en el estómago, tristeza, irritabilidad, ese dolor por lo que estamos sintiendo nos va a generar después la inactividad, es decir, el no tener ganas de hacer cosas. Importante, pérdida inicial que nos genera un dolor emocional y este dolor emocional nos lleva a no tener ganas de... Lo primero que hago es dejar de hacer las cosas voluntarias, quedar con amigos, realizar los hobbies, hacer esas cosas que antes me hacían sentir bien. Las dejo de hacer porque el dolor emocional me hace no tener ganas de hacerlas. Después de dejar de hacer las cosas voluntarias, pasaríamos a dejar de hacer las cosas obligatorias. Ahí es cuando vienen las bajas por depresión, dejar de tratarnos bien a nivel de higiene personal, dejar de hacernos cargo de nuestros hijos, de nuestras obligaciones, como aquel que dice. ¿Qué es lo que ocurre? Pérdida inicial, dolor emocional, dejo de hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al dejar de hacer las cosas voluntarias o las cosas obligatorias, eso nos lleva a tener más pérdida. La pérdida inicial, la del principio, hay que sumarle la pérdida que generamos nosotros al dejar de hacer aquellas cosas que antes nos hacían sentirnos bien. ¿Por qué se produce esto? Porque otro de los síntomas de la depresión es la anedonia, es decir, la falta de disfrute, o sea, la incapacidad de disfrutar de aquellas cosas que antes nos hacían feliz. Si a mí antes de la depresión me hacía feliz ir al cine y ahora que estoy deprimida e ir al cine ni fu ni fa, no me hace sentirme bien. Y además, me genera un esfuerzo tener que vestirme, tener que bajar, tener que ir con alguien al cine, sacar tema de conversación, tener que hablar de cómo estoy, eso a mí me supone tanto esfuerzo, pues lo que hago es que digo, pues no voy al cine. ¿Qué ocurre? Que al no ir, vale, que estás evitando enfrentarte al mundo, a la situación, a tener que explicar un poco cómo estás, pero también te estás privando de la oportunidad de realizar actividades que podrían generarte cierto bienestar o que te podrían hacer disfrutar un poco. Entonces, si tú te encuentras mal por algo, ese mal te impide realizar actividades que antes te gustaban, lo que vas a provocar es que tu inactividad cada vez sea más grande y tu dolor emocional cada vez sea más profundo. Esa falta de interés por aquellas cosas que antes te hacían feliz también es una característica súper típica de la depresión. O sea, que si notas que esas cosas que antes te hacían feliz o te permitían disfrutar de la vida ya no tienen ese efecto, que antes quedar con tus amigos era una cosa que te hacía pasártelo bien y como eso ahora ya no se da, dejas de hacerlo, podemos estar hablando de que lo que subyace a esas conductas es una depresión, ¿vale? Entre otros muchos síntomas como los que te he comentado. Otro síntoma importante es notar que vas como ralentizado, ¿no? Que caminas por la calle, vas cabizbajo, caminando muy despacio, sin ganas de nada. Y lo más importante de esto es que te des cuenta de si ese círculo vicioso, pérdida, dolor, dejar de hacer actividades, eso te genera más pérdida, más dolor. Si esta forma de funcionar en el mundo te estás dando cuenta de que se va prolongando en el tiempo, es decir, que no estamos hablando de una cosa de días o semanas, estamos hablando ya de meses así, sin poder salir de ese círculo vicioso o incluso años, pues bueno, es probable que como te digo, estés sufriendo una depresión. De todas formas, no solo vale con ver un vídeo y decir, pues bueno, creo que sí que sufro una depresión o no la sufro. Si tú crees que tu estado de ánimo puede ir encaminado hacia ese lugar, sería importante que te dieras ayuda psicológica para que te pudieran realizar una buena evaluación. Evaluar si lo que estás viviendo es realmente una depresión o no lo es, porque si lo es, sería urgente que comenzaras un tratamiento psicológico que te ayudara a salir de esta inercia que te puede llevar, pues bueno, a que esta depresión se prolongue en el tiempo y a que seas incapaz de llevar una vida normal. También muy importante, si estos síntomas te dan la sensación de que te impiden hacer tu vida como lo hacías antes, es otra pista más que te puede estar indicando que lo que estás sufriendo es una depresión. Ejemplo de conducta de una persona deprimida. Imagínate que estás en casa, sin ganas de nada, sin ducharte, tirado en el sofá, llorando de vez en cuando, dándole muchas vueltas, por ejemplo, a esa pérdida inicial que te ha podido ir provocando todo el proceso. Y entonces te llama una amiga para decirte que si sales a tomar un café, en el momento en que te lo dice, tu mente empieza a pensar, madre mía, ahora me tengo que duchar, me tengo que arreglar, tengo que bajar de casa, tengo que hablar con mi amiga, decirle por qué hace tanto tiempo que no nos vemos, cómo me siento, y todo eso dices, madre mía, es que soy incapaz, es que no me apetece. Es un proceso que en este momento, pues, es lo último que tengo ganas de hacer. Y entonces, como te vienen a la mente todos esos pensamientos de que tienes que enfrentarte a la situación de esa forma, te agobia de tal manera que terminas diciéndole a tu amiga, mira, es que hoy no me encuentro muy bien, me duele la cabeza, vamos a dejarlo para otro día. Si el hecho de poner esa excusa te hace sentir alivio, porque piensas, mira, pues mejor, ya no tengo que enfrentarme a esto, me quedo tranquila en casa y ya está. Si eso te genera alivio, pero al cabo del rato notas que te pones peor, porque empiezas a pensar cosas como, madre mía, nunca voy a salir de esta, no soy capaz ni de bajar a tomarme un café, o sientes que esa tristeza o esa desgana se mantiene o incluso es más fuerte, seguramente será más fuerte, porque has perdido la oportunidad de hacer cosas que puedan hacerte sentir mejor, ya sabes, lo del círculo de la depresión. Si notas eso, es otra pista más que te está diciendo que la depresión lo que hace es meterte en esa inercia en la que simplemente te dejas llevar por el malestar y por el dolor y que te impide realizar el esfuerzo por realizar actividades que no sean quedarte en casa sin hacer nada. Entonces, si te sientes identificado o identificada con esta forma de actuar, me dicen algún plan de hacer, me vienen pensamientos negativos, esa desgana es todavía más latente y al final decido no esforzarme porque me genera alivio a corto plazo, pero a largo plazo veo que se mantiene el problema, que mi desgana, mi depresión, mi malestar, mi tristeza sigue estando, pues es otra pista más que te puede indicar que lo que estás sufriendo actualmente es una depresión. Mucho cuidado porque este trastorno del estado de ánimo es grave, es decir, puede llevar al suicidio. Cuando vemos que hay personas que se suicidan, se suicidan no porque toman esa decisión y ya está, sino porque han tenido una pérdida importante, un negocio, parte del bienestar económico, la pérdida de la familia, la muerte de un ser querido, entonces lo que ha ocurrido es que a partir de ese acontecimiento negativo se ha desarrollado una depresión y esa depresión es la que le ha llevado el suicidio. Entonces estamos hablando de una situación realmente grave, la depresión no es ninguna tontería y realmente estamos hablando de un problema en el que es difícil salir por cuenta propia. Es muchas veces preciso realizar una terapia psicológica que te ayude un profesional para poder salir de ese círculo vicioso del que te hablo y poder recuperar tu vida. Entonces si te sientes identificado con estas características o conoces a alguien que tú estás viendo que puede estar sufriendo todo esto que te comento, sería importante o interesante que le compartieras este vídeo para ver si se identifica con todo aquello que estoy diciendo y de esa manera que se anime o animarte tú mismo o tú misma a pedir ayuda psicológica. Lo que pretendemos es que no tires por la borda tu vida, que no llegues incluso a tener deseos de suicidio simplemente por el hecho de querer dejar de sufrir, porque podemos dejar de sufrir si comenzamos una terapia o estamos en manos de especialistas que nos puedan ayudar a encaminar nuestra vida de otra forma. Entonces lo más importante es que sepas que la depresión se desarrolla a partir de una pérdida importante, que es la pérdida que genera dolor emocional, que está basada en esos síntomas, en tristeza, irritabilidad, nada de ganas de hacer cosas, sentirte vacío, que tu vida no tiene sentido, pensamientos muy negativos, una baja autoestima tremenda, a nivel físico comer demasiado, comer muy poco, dormir mucho, dormir poco, cero ganas de tener relaciones sexuales, es decir, que es como una inactividad constante. Si tú llegas a ese punto es muy probable que no sepas muy bien qué hacer para dejar de sufrir y el suicidio puede ser una de las soluciones, nunca es la solución, pero te puede venir a la mente y si eso te viene a la mente estamos hablando de que lo que estás sufriendo es un problema grave, que tiene solución, que podemos trabajar, que podemos hacer que te sientas mejor, pero claro, tienes que tomar la iniciativa y pedir esa ayuda psicológica que estás necesitando en este momento. Así que nada, ten en cuenta todos estos síntomas, hay incluso más síntomas de la depresión que puedes estar viviendo, que puedes preguntar y si quieres, si tienes alguna duda puedes ponerla aquí abajo en los comentarios y en cuanto pueda te contestaré para intentar guiarte y darte luz para que sepas, simplemente tengas una ligera idea de si lo que estás sufriendo es una tristeza pasajera, una adaptación a una nueva situación o si esto que te ha ocurrido se te está enquistando demasiado, si los recursos que tienes no son suficientes para poder salir adelante y si eso ocurre así es probable que estés sufriendo una depresión y que obviamente pues nada, necesitas ayuda psicológica o profesional para poder salir de ella y recuperar tu vida y volver a ser feliz, porque puedes volver a ser feliz, pero para ello pues bueno, tenemos que trabajar en tu caso, evaluar qué es lo que está ocurriendo, por qué tu estado de ánimo se mantiene en el tiempo y ver qué es lo que podemos ir haciendo, qué podemos ir cambiando en tu mente y en tu conducta, pues para que te puedas sentir mejor y para que cojas unos hábitos distintos que te puedan ayudar a salir de ese pozo sin fondo en el que es posible que estés metido o metida, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo te haya dado luz para poder tomar ciertas decisiones o espero que le pueda ayudar a gente si lo compartes, pues a darse cuenta, no por lo menos vislumbrar un poco qué es lo que pueda estar ocurriendo en tu mente y de esa forma que tomes la decisión lo antes posible de pedir ayuda, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, te espero en otros próximamente y te deseo que pases un feliz día, te envío un fuerte beso y nada, mucho ánimo y que seas feliz y que tomes la decisión adecuada si no te sientes así, pues para poder recuperar tu vida. Un beso muy fuerte, nos vemos.